Música Chicos, bienvenidos un día más en Guambalan en casa Y hoy seguiremos aprendiendo Te voy a hacer una pregunta ¿Cómo crees que podemos mostrar a Jesús a nuestros amigos? ¿Tú crees que sería compartiendo, cantando, ayudando? Sería buenísimo, ¿no? Hoy aprenderemos algo genial Y espero que luego podamos seguir compartiendo juntos Ahora vamos a seguir aprendiendo nuestro versículo del mes Quiero que lo repitas conmigo Porque ya te lo debes saber, ¿cierto? Lleven una vida de amor Así como Cristo nos amó Efesios 5, 2 Una vez más Lleven una vida de amor Así como Cristo nos amó Efesios 5, 2 Muy bien, ahora todos a prestar atención A nuestra historia de hoy Chao Hola a todos Yo soy Sofía Y estoy muy emocionada Porque voy a contarles una historia verdadera de la Biblia Que habla sobre la primera iglesia ¿Alguna vez te has preguntado ¿Cómo era la primera iglesia? La primera iglesia era un grupo de personas Porque eso es la iglesia Un grupo de personas que aman a Jesús y se reúnen Una de las cosas que hacía la primera iglesia Era buscar formas de amar como Jesús Una de las formas de amar como Jesús Es compartiendo lo que tiene Puedes compartir tu almuerzo a alguien que no tiene que comer Puedes compartir tus juguetes a alguien que no tiene juguetes Esas son formas de amar como Jesús Otra forma de amar como Jesús Que la primera iglesia utilizaba Era donando ropa a los que no tenían ropa Al ayudar a los demás Estás amando como Jesús Ahora van a adivinar otra forma de amar como Jesús ¿Ya lo adivinaron? Sí, al orar los unos por los otros Estamos amando como Jesús Y eso es algo que la primera iglesia hacía Otra forma de amar como Jesús Que hacía la iglesia Era agradando a los demás Y haciéndolos sonreír Al agradar a los demás Y haciéndolos sonreír Estamos amando como Jesús Todas estas cosas correspondían A la primera iglesia Pero tú y yo También podemos ser iglesia Y amar como Jesús amaba Cuando compartimos nuestros juguetes Con otros niños Estamos, díganlo conmigo Amando como Jesús Cuando agradamos a los demás Y los hacemos sonreír Estamos amando como Jesús Cuando oramos por los demás Estamos amando como Jesús Y cuando ayudamos a las demás personas Estamos amando como Jesús Muy bien chicos Al amar como Jesús Podemos hacerles saber A las demás personas Que Jesús quiere ser su amigo por siempre ¿Quién quiere ser tu amigo por siempre? Jesús quiere ser mi amigo por siempre Otra vez ¿Quién quiere ser tu amigo por siempre? Jesús quiere ser mi amigo por siempre Genial chicos Así es Ahora vamos a hablar con Dios Querido Dios Gracias por enviar a Jesús Para que nos enseñe Cómo amar Ayúdame a amar cada día más como Él Y a seguirlo más y más En el nombre de Jesús Amén Excelente chicos Espero que hayan disfrutado La historia de hoy Chao Quiero contarles una historia De un hombre que creyó en Dios Aunque la gente se burlaba Con su fe un arca construyó Pronto vinieron muchas lluvias Y un gran diluvio apareció Junto con toda su familia Y los animales en el arca entró Quiero conocer En el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fiel del león Y con los canguros saltar de emoción Luego pasaron muchos días Hasta que la tierra se secó Dios dibujó Dios dibujó un arco iris Para recordarnos de su amor Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La, 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 la Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Y oír las aves cantando juntas Quiero ver jugar al elefante Con la jirafa y la tortuga Quiero ver danzar las mariposas Y oír las aves cantando juntas Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Escuchar rugir al fuerte león Y con los canguros saltar de emoción Quiero conocer el arca de Noel Con los animales yo quiero correr Danzar con los monos Y cantar así La, 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 la Las personas de aquí y de allá forman parte de la iglesia Amando como Jesús Y Jesús quiere ser tu amigo por siempre Y también ayudarte a amar como Él ¿Quién quiere ser tu amigo por siempre? Excelente Jesús quiere ser mi amigo por siempre ¡Chao! Pequeños héroes Pequeños héroes Dice la Biblia Que Pedro estaba en su barca Y cuando no pudo pescar Es cuando Jesús lo llama Jesús le dijo Deja tus redes atrás Porque ahora Pescador de hombres serás En una noche Se levantó Una trometa que a todos asustó Pero a lo lejos Pero vio Al maestro que enseguida lo llamó Dile Pedro le dijo Déjame sobre el mar andar Y Jesús le respondió ¿Cómo va? Solo a mí tú debes mirar Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombres Dile Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombres Pequeños héroes Pequeños héroes Dice la Biblia Oh, dice Que a Pedro Dios le mostró Que Jesús era El Mesías y el Salvador Sí En una noche Pedro a Jesús negó Pero el Señor después Su corazón destabó ¡Hey! El Mesías a Pedro le preguntó A mis ovejas tú cuidarás De los locos que la quieren devorar Y Pedro predicó Y la ciudad te escuchó El mismo día Cinco mil hombres él ganó Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pesca las hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pesca las hombres Hoy Jesús te llama Y tu corazón el cambia Hoy Jesús te llama Jesús te llama Hoy Jesús te llama Y tu corazón el cambia Hoy Jesús te llama Díselo Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Si pesca las hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pesca las hombres Jesús te llama Cambia tu nombre Pero tú eres Y pescaras hombre Jesús te llama Cambia tu nombre Pedro tú eres Y pescaras hombre Hey Pequeños héroes Hey Pedro Díselo Pedro Díselo Pedro